Te consagres el santuario, para arte más y más. Nacualito, divino, esplendido, celestial, nos anuncias con tu rostro nuestra flor a máquina. Por eso, dentro del pecho, con aperto, sin igual. Te consagres el santuario, para arte más y más. Te consagres el santuario, para arte más y más. Y yo, los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Abre sueño en tus ojos vivos, un día que ya amaneció. Abre sueño en tus ojos vivos. 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 van a cerrar los carros, se le quedó muy bonito soportamos la paleta de estilo colonial estilo Jerez ahí está el Paz de Robertín ahí está el carro deportivo y ahí está el máximo 89 para defender la fe y la laza quiero pues que los hombres libres de odio y religiones hagan la nación donde quiera que se encuentre levantando al cielo los manos de la mano palabra de Dios vayan y escuchen todas las naciones dice el Señor y sepan que yo les haré por ustedes todos los días a partir de la noche ¡Aleluya! 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 Aquí andamos aquí en Rosario de Zacatecas un domingo 21 de octubre del año 2012 Domingo 21 de octubre del año 2012 Ahorita son las 6.40 de la tarde Le tocó al barrio de San Rafael Los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había habitado. Al ver a Jesús se juntaron, aunque alguno se juntaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y a ellos. Y han llevado todo poder en los de la tierra. Vayan, jueguen y enseñen a todas las naciones. Bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolas a cumplir todo cuando yo les mandare. De paz y yo estaré con ustedes todos los días. Palabras del Señor Como ven aquí andamos un domingo. Domingo 21 de octubre del año 2012 Aquí andamos a Rosario de Zacatecas en las fiestas de San Rafael de Arcángel Le tocó al barrio de San Rafael. Así se llama el barrio de San Rafael. Aquí están preparando la fórmula. Al rato lo acaban a tronar. Ahí pueden ver. Ahí está frito. Ahí va a grabar a la gente. Sonores de nivelisin pensionados. ¿Qué hacen o qué? Una comida chatave. Estamos aquí alين dos duris. ¿Para quién va? ¿Para dónde manda un mal de amigos? ¿Dónde viene usted? Yo vengo de Napa ¿Pero de dónde son ustedes? Yo de Napa ¿También yo pego a la pájara? ¿La conoce? Si ¿Dónde son ustedes? ¿De Durano? Está bien pues, provecho Y también que se vengan a acotar aquí con la gente al lugar Mira la nuda No está bien No está bien ¿No? ¿Seguro? Ahí mando un saludo para la gente Ya le mando un saludo Le dicen que lo matan No es nadie Ya se va a acabar y le van a dar Le van las danzas Le van a hacer las danzas Le van a hacer las danzas Suño Ahí están los vinca vinca Ahorita son las 7 y media De la noche, de la tarde Porque todavía no es curioso de la tarde Ahí está el minero 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 Adiós, compañero Un saludo a Panapa Panapa, California No, ¿Qué les digo? Saludos a Panapa, California Saludos a Panapa, gente Que aquí están los aros bien Tranquilo, joven No está bien Dígale Dígale Que manden dinero Que se descuiden los de los aros Que manden dinero, pues Manten para mí Por todos los de los aros Ándale, pues Sí Adiós Que me manden algo Ándale Yo les digo ya, eh Para que le manden algo Sí, 20 dólares Hay que decirles 20 dólares Por favor, por los aros Ándale, pues No, sí, seguro A ver qué dicen Sí, ¿A quién le mando saludos De los que están en Napa? Mi mamá es Manuela Bañuelos Y mi mamá Ismaela Y mi mamá Manuela Bañuelos Ándale, pues No está bien Oye No está bien Yo les digo Para que le manden No es presidente Bueno, es luchando Pero no está bien Ah, pero no. No, es luchando Es lactante Ah, pues No está bien Qué mal Bes credit ¡Gracias! 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 Pasto, ¿cómo andas? Mándale un saludo allá a Tupacamar ¿Como cuál es? allá allá pues a tu petrola ¡Gracias Nacho! A ver ¿cómo el saludo? ¡Nacho! ¡Hinke× Máriko! Sí no, te lo preguntaba ¿estabas allá en el Los Ángeles o dónde? ¡Aqué trataste el Tupacando! ¿Qué tomas? ¿Qué echaste, es pura coca? Ahí está, vamos. A ver, el círculo que tú... Ah, sí, ahí está. Dile a tu compañero que dice que estás llamando. Mándale un saludo a tus amigos allá de Los Ángeles. Ah, cuárdense. Con león de Los Ángeles de la raza. A mí, ¿quién hay yo? ¿A quién tú quieras? Y luego, ¿qué chingas? No, no, eso no. Un saludo, un saludo nomás. Que le vaya bien. Esto, sí. Ándale, a rato, pa. A rato, pa, ponete y darte una soda. ¿Eh? Toma una soda. Ándale, pues, usted, ahorita te darte una soda. Bueno, va un poquito la ruta. Agua, agua. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ve! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ven? ¿Un saludo para la raza de Napa? ¿Los que no vieron? Todos los que no vieron, que me traigan a todos, todos de la raza de Napa, acá estamos volviendo el chan. No, no está bien. ¿El compa? ¿El qué dice? ¿Qué? ¿Un saludo para la raza de Napa? No, no está bien. ¿Listos para venir? ¿Pues para caer en la música? ¿Ustedes también? Vamos a tres levantar el chistar originales a su pirata. No, la cardeña, la cardeña. El cargadero, no se va a dar bambú. Ahora, no está bien. No, no. Sí, ahí está. Un saludo para la raza de Napa, díles. Un saludo para la raza de Napa, que ahora dice. Ahora, vamos a bajar. Ahí después, ahí van. Ey, voy a sacar la vídeo y luego vendérsela. ¡Vamos! 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 Aquí andamos un domingo 21 de octubre del año 2012 Ahorita son las 9.52 de la noche Aquí andamos en los Arojeles, Acatecas ¡Ole! ¡Tocó al barrio! De San Rafael Arcángel Ya se acabó la pólvora Ahorita estoy grabando aquí, no mando a gente El movimiento que hay Todo lo que pueda ver ahí Lo que queda ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo anda? ¡Ja, ja la chamba! ¡La chamba! Churritos ¿Qué tal las burmota? ¡Chico! Acá están los tacos Vamos a ver para tener los tacos La gente que hay Si quieren venir con el cuadro Se me vienen los tacos Acá está niño Ya miro que lo estamos grabando Con la cámara ¿Cómo va Mario? ¿Cómo anda? Pásale, pásale, cámara ¿Qué es lo que tenemos? Rodrigo Monterrey Me toca un patriste Listo, listo Saludos, saludos Saludos para la raza Napa Saludos para la raza Napa Saludos para la raza Napa Diosakkалог Aquí nos encuentran Pues bueno, ya está la chés diputado Ahí está Está bien, o lo ves, usted le gana ¿Tiene que cargar contra la raza Napa? Vamos a ver Tranquilo también Esto está bien Vamos a ver Este día Les encanta de la cámara ¿Dónde? ¿Dónde son? ¡Salud! ¿Dónde descompoqué? ¿Qué hay para Santa Rita? ¿Dónde están los morros de Santa Rita? ¿Sí? ¿Dónde están los morros de Santa Rita? ¡Ah, sí! ¡Ah, está bien! Un saludo para el norte, mándenles a la raza de Santa Rita ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Dépa, que sale toda la raza! ¡Vale, dale! ¡Ahora, dale pues! Si, está bien Si, sale Vamos a la raza de Santarita Está bien, está bien Se ojo Si, está bien 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 Si, está bien